La silla Buddy es una silla inteligente capaz de comprender cómo se siente y de ajustarse intuitivamente. La altura del asiento se regula con el fin de proporcionarle la máxima comodidad y de posicionarle adecuadamente con respecto a su mesa y sus herramientas de trabajo. Para subir la altura del asiento, levántese ligeramente y presione la palanca. Para bajarla, permanezca sentado y presione la palanca. La regulación de la profundidad del asiento permite adaptarse a diferentes longitudes de piernas y aliviar la presión detrás de las rodillas, ofreciendo una mejor sujeción para la parte inferior de la espalda y las piernas. Siéntese bien al fondo del asiento, presione el botón situado debajo del mismo en la parte delantera y deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás. Para regular la altura de los brazos, presione el botón situado debajo del apoyo de los mismos y deslice los brazos. Están bien regulados cuando los brazos se encuentran en paralelo al suelo sin encorvar los hombros. La silla Badi dispone de un innovador mecanismo de basculación de tipo sincro que regula la tensión del respaldo mediante la palanca redonda situada en el lado derecho de su silla, mientras que la palanca situada del lado izquierdo del asiento bloquea la posición deseada al girarla en el sentido de las agujas del reloj. La sujeción lumbar ajustable en la altura proporciona un soporte adicional para la parte inferior de su espalda. Ahora que ya sabe regular su silla, le recomendamos que aproveche al máximo su funcionalidad para trabajar de la manera más cómoda posible.